Y nos vamos con mi compadre Ernesto Rigo, a Venezuela, a Venezuela, allá le digo. ¡Oye, Javier! ¡Saludos a Ernesto Rigo! ¡Ay! Porque la gente vive criticando que no tengo plata, que no tengo nada. ¡Oye! Porque la gente vive criticando que no tengo plata, que no tengo nada. ¡Ay! Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegurada. ¡Ay! Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegurada. ¡Oye, Javier! Y no tengo plata, que es la verdad. ¿Para qué plata? Eso no es nada. ¡Y no tengo plata! Es la verdad. ¿Para qué plata? Eso no es nada. ¡Y no tengo plata! ¡Ay! ¿Dónde? ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye, Javier! Dios te bendiga Oye Andrés ¿Y qué será de Mayrita? ¿Dónde vive? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Opárez, Baco Villegas! ¡Me saluda mi padrino! ¡Fuera! 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 Como soy pobre y vivo trabajando para mi sustento y poder gozar ¡Ay! Como soy pobre y vivo trabajando para mi sustento y poder gozar ¡Fuera! 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 Estaba en el mes de diciembre y sigo derecho a la carnaval. ¡Oye, chico, que sé! ¡Oye, Beatriz Montes! ¡Pues va! Y no tengo plata, es la verdad, para qué plata, y eso no es nada igual. ¡Ay, no tengo plata, es la verdad, para qué plata! ¡Eso está mal! ¡Dime tú cuando teño! ¡Ay, mi mami! ¡Dónde me meto! ¡Mendigo el suelo! ¡Déjeme romper el cuero! ¡Mendigo el suelo! ¡Déjeme romper el cuero! ¡Mendigo el suelo! ¡Yo lo que pienso! ¡Déjeme romper el cuero! ¡Oye, Cepinas! ¡Que va a comenzar! ¡Oye, Cepinas! ¡Que va a comenzar! ¡En Barranquilla, en Carnaval! ¡Ondo, Curramba! ¡Nunca habrá está igual! ¡Ondo, Curramba! ¡Nunca habrá está igual! ¡Que viva el Junior, el Nacional! ¡Que viva el Junior, el Nacional! ¡Ay, ay, 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 ay! Gracias a Jesús Gracias a Dios mío